Bueno, saludar a todos los que nos ven, nos escuchan por acá, este día del amor y la lealtad a nuestro comandante Chávez. Creo que la mayor demostración del trabajo que hizo el comandante Chávez es que la Revolución Bolivariana, a pesar de todos los ataques, de los bloqueos, de las sanciones, de las persecuciones, aquí estamos nosotros, con el presidente Nicolás Maduro al frente y con un pueblo apoyando a la Revolución Bolivariana. Es muy difícil que esto ocurra en otro país del mundo y eso tiene que ver con la formación que hizo el comandante Chávez de los cuadros intermedios de acá al momento, su ejemplo siempre, su forma de dirigir, su forma de gobernar, nos obliga cada día a hacerlo mejor. La lealtad ha sido un valor que al principio, recuerda, era un valor individual, se ha logrado en Revolución que la lealtad se convierta en un valor colectivo, hay una lealtad colectiva del pueblo bolivariano a la Revolución, al presidente Nicolás Maduro, al legado del comandante Chávez. Las batallas que vienen seguro las vamos a enfrentar con el ánimo, con la disposición, con la formación que hemos tenido y con la certeza que seguiremos triunfando. No es fácil lo que Venezuela ha hecho, lo que este pueblo ha soportado, el ejemplo que este pueblo le ha dado al mundo. Somos vanguardia de los pueblos que en el mundo han decidido ser libres. La unidad fue uno de los pilares que en ese día el comandante Eterno proclamaba. La unidad de los patriotas ha sido esa una de las victorias y por eso el pueblo se ha mantenido en victoria, precisamente usted lo ha dicho, en medio de sanciones, en medio de bloqueo, más de 700 medidas coercitivas y aún así el pueblo continúa demostrando ese amor al legado del comandante Eterno Hugo Chávez y a continuar. Yo creo que la unidad forma parte de la propia lealtad. Ellos, mira, los enemigos saben y sabían desde el principio que ese era uno de los flancos a atacar. Recuerda aquella guerra desde el primer momento que decían que no, Diosdado y Nicolás están peleados, todos los días nos ponían a pelear y ellos basaban sus estrategias en esas supuestas peleas. Por supuesto, todas se les han derrumbado. Y eso, mira, es parte del ejemplo que dejó el comandante Chávez. Hay que ser y hay que parecer. El ejemplo motiva, perdón, la palabra motiva, pero el ejemplo convence. Y nuestra gente ve que hay unidad, que hay cohesión, que hay un alto mando político, que hay una dirección colectiva, que la practica el compañero presidente Nicolás Maduro, que el pueblo tiene voz y voto en asambleas, en participación protagónica de nuestro pueblo. Aquí se acabó para siempre la conseja de la democracia representativa. Aquí una de las razones fundamentales es que nuestro pueblo sabe que puede participar. Y eso se logra con unidad, con unidad. No hay forma, se lo hemos dicho a la oposición, que entiende. No hay forma que ellos nos dividan. Y nosotros tenemos eso muy claro. Eso no quiere decir que pudiera surgir una persona, dos, tres. Eso son individualidades. Pero el colectivo está unido como un solo bloque, como una formación rocosa que no han podido los señores de la derecha ni del imperialismo. Y yo creo que a estas alturas no van a poder. A 10 años de la última proclama del comandante Chávez, ¿qué es lo más importante que debemos recordar? ¿Y cuál es el mensaje que le da usted al pueblo? Porque él dejó el plan de la patria, él le dejó líneas al Partido Socialista Unido de Venezuela y al mismo pueblo de que nos venía una guerra. ¿Cuál es el mensaje hoy a 10 años? Mira, cuando nosotros nos reunimos con el presidente el 22 de febrero, después que estaba en el hospital, nos advirtió todo esto que venía de sanciones. Desde Colombia iba a venir una guerra contra nuestro país, una guerra económica. Nos habló de la guerra económica y le puso nombre. Y nosotros, en medio de la situación, en medio de enfrentarnos al imperio más poderoso de todos los tiempos, hemos ido sorteando. Cada dificultad, cada situación la hemos ido sorteando. ¿Y qué reivindica uno aquí a este pueblo? Sin el pueblo sería imposible hacer lo que se ha venido haciendo. Sin el pueblo estar al frente dirigiendo ellos mismos. Ellos mismos, porque fíjate lo que acaba de hacer. Tú nombrabas al Partido Socialista Unido de Venezuela. Y uno ve lo que está haciendo el Partido Socialista Unido de Venezuela, que son las bases las que deciden. Es Chávez. Es Chávez. Y cumplir el mandato del comandante es lo que nos ha permitido llegar hasta donde hemos llegado y seguir avanzando. Este amor, el amor de este pueblo, esto no tiene precio. No tiene precio. Amor con amor se paga. Muchas personas acá se sentían muy conscientes de su poder como pueblo también. Y ponían los ejemplos de Argentina, de Perú, que también están sobre la contingencia actual. Sí, muy triste lo que ocurre en otros países. Son situaciones distintas. Pero muy triste, muy triste. Si usted llega a una posición de poder, con un compromiso con un pueblo que lo eligió, y usted después le da la espalda a ese pueblo, ese pueblo no va a salir a defender. Fíjate lo que está ocurriendo en Perú. Pero ni una sola manifestación a favor de quien es el presidente constitucional del Perú. Y él, bueno, cayó en la trampa que le montó la OEA, cayó en la trampa que le montó al magro, tomó una decisión y se le vino al mundo encima. Ahora va a terminar preso en Perú, seis presidentes en cinco años y lo que falta. Porque eso no se va a arreglar. Lo de Argentina es muy triste, es muy triste. Hay que llegar, eso lo insistimos, pero es la particularidad venezolana. Nosotros decidimos aquí, con el comandante Chávez, hacer una revolución. Y una revolución es una revolución, no es una media revolución, no es algo que se parezca. No, no, es una revolución lo que nosotros estamos haciendo aquí en Venezuela. Significa cambiar todo lo que haya que cambiar para avanzar. Hasta ahora a nosotros nos ha resultado. Quienes han intentado suavizar sus tonos, sonreírles de vez en cuando al imperialismo, han terminado sancionados, presos, perseguidos por el imperialismo. El imperialismo no perdona a nadie, a nadie, absolutamente a nadie. Y desde aquí nosotros nos sentimos tranquilos porque no tenemos ningún compromiso con el imperialismo norteamericano, con la Unión Europea, ni con ningún grupo de poder del mundo. Nosotros tenemos un compromiso con el pueblo de Venezuela. Usted se pregunta todavía, de abogados, ¿qué haría Chávez? ¿Qué haría Chávez? Todos los días, todos los días. Todos los días. Cuando yo le decía esa reunión del 22 de febrero, él nos dijo algunas cosas que nosotros hemos hecho, que había que hacer desde su lecho de enfermo. Y nos orientó. Y todos los días uno se le presenta. Por ejemplo, yo he dicho en algunas ocasiones, ya uno, los años van pasando, ¿eh? Y uno a veces se levanta con algún cansancio y uno dice, ¿se rendiría Chávez? No. Me voy a levantar a seguir adelante. Y es el compromiso, el juramento que uno lleva por dentro. Chávez no va a perder vigencia ni ahorita, ni dentro de 10 años, ni dentro de 15, ni dentro de 100 años. Chávez será como Fidel, gigantes en el tiempo que los pueblos lo recordarán en su acción y en su pensamiento. Desde aquí nosotros procuramos rendirle tributo al comandante Chávez cada vez que podemos rendirle tributo. Había quienes decían que sin Chávez el chavismo acabaría. ¿Cuál es la demostración hoy a 10 años de este pueblo que continúa precisamente? El chavismo es una forma de vida ya, ya el chavismo se convirtió en una realidad que va más allá de un sector político. Tú mides al comandante Chávez en este momento y las encuestas le dan 80%. Todavía está alto el comandante Chávez, le gana a cualquiera. Eso significa una cosa, es el recuerdo, es la gestión, es el amor, pero también significa el liderazgo, la presencia. Entonces cuando nosotros encarnamos el chavismo y luchamos por el chavismo, lo que estamos es tratando de seguir al comandante Chávez en su legado. Y de ahí no nos va a sacar nadie, absolutamente. El chavismo no se acaba ni ahorita, ni en 10 años, ni en 20, ni en 30, ni en 50. Mientras se hable de Chávez, hablarán del chavismo en el mundo. Así es, muchas gracias. Gracias.